Gracias por continuar con nosotros en Así es la noticia de Musicadena, Radio y Televisión y está con nosotros Javier Beltrán, que sabe que esto es una sorpresa. Nos va a hablar acerca de lo que se viene ya de cara este fin de semana, de lo que va a ser este evento deportivo organizado por el 19º Ayuntamiento de Ensenada y es precisamente el Maratón Internacional. Platícanos al respecto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, Héctor, bienvenidos a todos ustedes, les damos las gracias por la invitación. Platicarles un poquito del octavo medio maratón, es la octava edición de este medio maratón internacional Powered Ensenada 2009 ya, alrededor de 500, 600 participantes esperamos en esta ocasión. Queremos platicarles un poquito, hacerles una invitación a todos ustedes a través de este medio. Te damos las gracias por la invitación. Informarles pues que este medio maratón se desarrollará el domingo 17 de mayo a partir de las 8 de la mañana en la Unidad Deportivo Sullivan. Las inscripciones están abiertas hasta ese día, 5 minutos antes de la carrera. Son totalmente gratuitas. En esta ocasión tendremos la rifa de un automóvil último modelo para todos los participantes que terminen el recorrido. Es un recorrido de 21.097 metros. Para el primer ganador, ¿verdad? Digo, para el primer lugar. Para el primer lugar, en este sentido, la premiación es de 10 mil pesos para el primer lugar absoluto, 5 mil pesos para el segundo lugar y así sucesivamente hasta llegar al quinto lugar. En lo que se refiere a premios encenadenses, tenemos premios para los primeros encenadenses, estamos en 5 mil pesos para el primer encenadense, 3 mil para el segundo y así sucesivamente hacia abajo. Lo que es la rifa de este automóvil último modelo es a todos los participantes que se inscriban y que terminen este recorrido podrán participar en la rifa de este automóvil último modelo. ¿Las condiciones, digamos, para inscripción, edades, categorías? Mira, estamos inscribiendo arriba de los 16 años a todas las personas arriba de esa edad. Tenemos ya 14 categorías, también tenemos silla de ruedas, capacidades diferentes para la gente que gusta inscribirse. Como les comentaba, es totalmente gratuito. ¿Desde cuándo y hasta cuándo pueden ellos todavía tener la oportunidad de inscribirse para participar? Mira, tienen hasta ese día que es el día domingo, este domingo 17 de mayo, 5 minutos antes de la carrera. Les recuerdo que la carrera sale a las 8 de la mañana, en punto, en este sentido, tendremos por ahí la presencia de varios corredores internacionales. Por lo tanto, pues esta competencia es de talla internacional. Talla internacional, muy bien. ¿Nos puedes recordar el lugar, fecha, hora y si tienes algún teléfono, a dónde va a poder ir? Así es, el teléfono es el 177-0744 en las oficinas de Sullivan. Ahí ustedes pueden irse a inscribir de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 8 a 1 de la tarde. Todavía, como les comentaba, tenemos inscripciones este día domingo, 5 minutos antes de que sea la carrera, es a las 8 de la mañana de la carrera. Estaremos ofreciendo también una cena de carbohidratos para todo aquello atleta que sea foráneo, que venga, en este caso, Tijuana, Mexicali. Estamos ofreciendo una cena a las 5 de la tarde para ellos, el día sábado. Muy bien, Javier, pues te agradecemos el que hayas estado con nosotros y dar aviso precisamente a todos los encenarios al respecto. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Recuerde usted que esto es Así es la Noticia, de Música Adena, Radio y Televisión.